¿Cómo se entregó la entrega de cupones canjeables por alimentos para afectados por hambre estacional? A igual número de familias beneficiadas por un monto de 200 quetzales cada uno. Los beneficios o los beneficiarios pueden canjear estos cupones por alimentos que serían los siguientes alimentos, maíz en grano, harina fortificada, paratol, huevos de gallina, aceite comestible, azúcar, frijol negro en grano y arroz. Esto lo pueden canjear en cualquier comercio legalmente establecido y que les emita una factura. Del 2016 a la fecha hemos beneficiado a 1 millón 227 mil 917 familias de la siguiente manera. 457 mil 25 raciones de alimento por acciones. 443 mil 98 raciones de alimento por asistencia alimentaria. 30 mil 312 raciones por la emergencia del volcán de fuego. 11 mil 677 por inundaciones que ustedes se recuerdan se dieron el año pasado. Y 285 mil 805 por subvención de alimentos por canícula prolongada. En las entregas del año 2019 hemos entregado 8 mil 622 raciones de alimentos, de los cuales han sido 6 mil 647 por asistencia alimentaria y 1 mil 975 en alimentos por acciones. Adicionalmente los 204 mil 139 cupones que se dieron por hambre estacional.